Julieta Álvarez es una firma que lleva mi nombre, pero Julieta Álvarez no soy sola yo. Ahora mismo somos un equipo de varias mujeres jóvenes, artesanas, que trabajamos la cerámica. Al principio era una idea, simplemente. Había preparado para una exposición en una galería que se llama Madismaz, una serie de móviles que colgaban del techo, compuestos de pequeñas formas geométricas, con colores pasteles y demás. Y luego vi que esas piezas podían funcionar muy bien de forma independiente, como un accesorio. Esta idea estuvo rondando en mi cabeza hasta que fui cogiendo forma y hasta que saqué una colección. La empresa tiene varios departamentos, tenemos un departamento de marketing, un departamento de taller, producción... Y un poco con todo esto conseguimos llevar a cabo todo. El departamento de taller sería el que desde el diseño inicial de Julieta consigue crear estas piezas a base de un proceso muy artesanal, complejo, pero que ya tenemos dominado y conseguimos que las piezas salgan de una calidad ideal. Este proceso lleva un modelado, lleva esmaltados, a veces hasta cuatro cocciones en el horno y al final conseguimos dar con estos tesoritos que hacen que esta firma sea el éxito que ha conseguido llegar. Pues diría que la inspiración de la marca en las primeras colecciones ha sido sobre todo la investigación de trabajo de otros artistas. Artistas como Alexander Calder, como Pina Baus, David Lynch, Elsa Schiaparelli, Ruda Sawa, Sayoi Kusama... Artistas donde el color siempre es algo muy importante. Para mí el color es el primario. Pero ahora creo que la fuente de inspiración está cambiando. Y ahora estoy empezando a viajar bastante, estoy empezando a pensar en cuestiones más políticas, más sociales, que creo que también van a intervenir de forma latente en las próximas colecciones. La moda española. Creo que en España tenemos muchísimo talento. Creo que España es una fuente de nuevos e interesantes diseñadores. Lo que pasa que es una pena muchas veces cómo se les trata aquí, me parece. Generalmente la mayoría tienen que irse fuera a buscarse un poco la vida y a conseguir hacer de sus empresas un proyecto sólido. Sin embargo, creo que talento sobra. Cuando te vas, por ejemplo, a París y ves firmas españolas, siempre pensamos lo contrario, pensamos que el diseño español es lo de casa, es una porquería. Y en realidad cuando sales ves que no, que no tenemos tanto que envidiar afuera. Que es bastante interesante lo que se está haciendo aquí. Las piezas de Julieta Álvarez se pueden conseguir casi alrededor de todo el mundo. Ya estamos en Asia, este último año hemos dado el salto a toda esa zona. En España, casi todas las comunidades autónomas tienen tiendas con nuestras piezas. Barcelona, Madrid, Bilbao. Y lo más importante es en la tienda online, julietalvarez.com. Están todas las piezas. Y en nuestro showroom de Madrid, en la calle Pelayo, también se puede encontrar y se puede comprar directamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!